Saludos amigos, vamos a actualizar un host de SXI utilizando Update Manager en vSphere 6.0 Update 1. Vamos a ir a nuestro Update Manager dentro de nuestro Web Client. Vamos a irnos hasta Manage, luego SXI Images. Vamos a cargar la imagen que queremos, en este caso es la imagen 6.0 Update 1. He acelerado un poco el proceso, pero normalmente nos suele tardar mucho en cargar la imagen ISO. Vemos que es la versión que queremos, SXI 6.0 Update 1. Vamos a hacer clic en OK. Ahora lo que vamos a crear es un Baseline para nuestro host. Estos dos que vienen por defecto no incluyen lo que queremos hacer, que es instalar una imagen ISO. Así que vamos a seleccionar, vamos a crear uno nuevo. Vamos a seleccionar que sea de tipo Host Upgrade. Vamos a poner un nombre descriptivo. Vamos a hacer clic en Next. Bueno, tenemos aquí la imagen subida. Es la que hemos adjuntado anteriormente. Vamos a ver aquí el nombre. Un poquito mejor. ¿Vale? El 2015 de septiembre. Vamos a hacer clic en Next. ¿Vale? Nuestro Baseline para nuestro host está creado, ahora mismo. Nuestra política. Vamos a la ventana de Compliance. Vamos a añadir este nuevo Baseline aquí. Lo seleccionamos. Hacemos clic en OK. Hacemos clic en el Baseline. Quizás tengamos que hacer un escaneo de las actualizaciones. Para que lo detecte. Hacemos clic. Vemos que tenemos un host de SXE que sí cumple con la versión de SXE 6.0 Update 1. Pero vemos que otro no lo cumple. Vamos a hacer clic en Remediate. ¿Vale? No podemos seleccionar mucho más. Está todo bien seleccionado. Vamos a seleccionar el host que queremos actualizar, que es el número 2. Vamos a... Bueno, podemos hacer aquí scroll en la licencia, en la EULA. Pero bueno, al final lo más seguro es que demos aquí sin hacer el scroll. Demos a Siguiente. Podemos ignorar los errores o los warnings, ya que es un cambio bastante sutil, ya que es un Update 1. No es como un upgrade agresivo, como de 5.5 a 6.0, por ejemplo. Vamos a poner un nombre a la tarea. Esto es muy bueno. Podemos lanzarlo ahora, o como os digo siempre, lanzarlo en Horas Valle, mucho mejor. Aquí nos pregunta qué queremos hacer con las máquinas virtuales. Bueno, si queremos apagarlas, si queremos migrarlas, y si falle, en caso de que falle, cuántas veces tiene que intentar Update Manager, instalar la imagen de SXI. En este caso no tengo ninguna máquina virtual, ya las he migrado antes. Voy a hacer clic en Siguiente. Aquí tenemos bastantes más opciones. Dependiendo del entorno donde estemos usando, bueno, pues tendremos que seleccionar más o menos opciones. Podemos desactivar, por ejemplo, el Fault Tolerance. Podemos desactivar también alta disponibilidad, para que ninguna VM haga nada raro. Pero bueno, en mi caso es un entorno bastante sencillo, así que voy a hacer simplemente clic en Siguiente. Voy a darle aquí a Finalizar. Y bueno, vemos que empieza a cargar. Tengo por aquí la imagen del SXI, porque el segundo SXI que tengo lo estoy corriendo en modo virtual. Así que es bastante bueno. Podemos ver la barra de progreso al 25%. Y vamos a ver en tiempo real la consola también de lo que está sucediendo en el host de SXI. Tengo aquí la... porque mi host SXI es una máquina virtual también. Pero bueno, como os enseñé en el vídeo anterior, podríamos estar viendo la consola a través de la hilo de HP, por ejemplo. Bueno, vemos que carga absolutamente todo automático. Carga la imagen de SXI. Vemos la build, que corresponde a 6.0 Update 1. Y una vez que carga la imagen, lo bueno de Update Manager, vamos a ver que realmente se puede instalarlo todo de manera automática, como podemos ver aquí. Nos sale un pequeño mensaje. Vamos a hacer clic en Continuar, acerca de que ha cambiado el modo de licenciamiento a Trial. No entiendo muy bien por qué. Porque ya los tenía licenciados, pero bueno. Bueno, está arrancando la SXI ya con la imagen nueva. Y ahora, después de unos minutos aquí, Update Manager va a darse cuenta que el proceso de upgrade ha terminado. Y que el host de SXI se encuentra con la versión 6.0 Update 1. Pasados unos minutos, vamos a ver que ya ha terminado de Update Manager la instalación. Y si hacemos clic en, de nuevo, nuestro baseline, vamos a ver que nuestros dos hosts de SXI, bueno, pues cumplen con la condición que hemos dicho. Muchas gracias por la visualización y un saludo.